Inversiones Natacha como siempre nos trae una gran variedad de proyectos inmobiliarios para que usted escoja el que más le guste. Giovanna, cuéntanos, ¿qué nos trae Inversiones Natacha en esta Feria Spokapack 2012? Contamos con Ocean Drive en Punta Pacífica, Titanium en Costa del Este, Vitria en Costa del Este también, que está frente de mar. También contamos con el edificio Lexington Tower en Vía de las Fuentes, contamos ahí con apartamentos de dos y tres habitaciones, con cuarto y baño de empleada. En construcción contamos con nuestra torre de oficinas, Financial Pacific, ubicada en un barrio. También contamos con Leaf Tower, un apartamento de 111 metros cuadrados y también PH Centennial, que son apartamentos que aplican al interés preferencial de dos recámaras con un baño 60 metros hasta 67 metros.